Es un placer estar hoy con todos vosotros y compartiros lo que hacemos en ISDI, en la Escuela de Negocios de Transformación Digital. Me voy a presentar poco, soy Borja, llevo trabajando en ISDI 7 años como Learning Specialist, ahora actualmente soy el Manager de la formación online y ayudo a todos nuestros profesores a diseñar sus cursos. Nosotros sufrimos, acompañados igual que vosotros, con Margarita la transformación de nuestro Blackboard antiguamente a Canvas y actualmente estamos muy felices, la verdad. Esto es lo que os voy a hablar rápidamente, pocos minutos. Y quería empezar por qué es una experiencia online, por definir. Todo esto es lo que pasa en un minuto en Internet a día de hoy. Toda la información que nos llega, cómo interactúan vosotros mismos y nuestros alumnos. Es una barbaridad. Todo esto en un minuto es lo que se genera toda la información que hay. La web antiguamente era un canal unidireccional. Luego fue un poco bidireccional. Había cierta comunicación entre empresas, entidades y lo que veías en una web, que era una presentación, básicamente. Hoy estamos en la web 3.0, cualquier tipo de contenido, cualquier formato, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo, ¿verdad? Todos llevamos un móvil en el bolsillo con acceso a Internet. Eso es súper importante tenerlo en cuenta porque hoy más que nunca Internet social es una comunidad. Y nuestros cursos online básicamente eran eso, ¿no? Mandabas un mensaje y esperabas que llegara, ¿no? Tenías tu contenido y lo mandabas y, bueno, el alumno, mejor que bien, podía llegar a comunicarse contigo. Luego pasó un poco a esto, ¿no? Mejoró. Ya había cierta bidireccionalidad, ¿no? Pero precisamente todo va sobre crear una comunidad, una comunidad de aprendizaje, ¿vale? Y Canvas, en concreto, te lo facilita por todas las herramientas sociales que tiene y nosotros tenemos que convertir nuestros cursos en esa comunidad, ¿no? Y es lo que tratamos. Primero, ¿cómo lo hacemos? Poniéndonos fotos, editando nuestro perfil. Nuestras redes sociales, todos tenemos algunas. Si trabajamos nuestra identidad digital, si tenemos otro tipo de redes sociales, a lo mejor no beneficia tanto. Pero en Canvas, ¿vale? Me voy a centrar todo el rato en Canvas, ¿vale? En cómo lo usamos. Muy importante que nadie tenga su perfil sin completar, ¿vale? Poner una foto. Y animar a los alumnos que lo hagan. Lo más difícil es eso. Es que los alumnos nos sigan, ¿vale? Porque desde el salón de tu casa, desde el metro donde estás consumiendo un contenido de nuestros cursos online, necesitamos romper esa barrera, ¿vale? Esa cercanía que tienen las redes sociales. Por ejemplo, pues convertamos Canvas en eso. Rellenemos nuestro perfil. Nuestros cursos tienen un objetivo y un plan de estudios, ¿verdad? Es una parte burocrática y luego aparte que los objetivos pedagógicos didácticos tienen que estar, ¿no? ¿Por qué no los compartimos? ¿Cuántos Moodle nos encontramos que no hay un objetivo? El alumno no es consciente de ello. No están en un lenguaje que ellos entiendan, ¿vale? En Canvas tenemos el apartado de syllabus del plan de estudios en español, que también está en español, en el que podemos rellenarlo. Y es muy importante porque compartimos aquí en ISDI siempre los objetivos de una forma que lo entienden todos los alumnos, los contenidos que van a ver y el resumen del curso. Eso se genera automáticamente con las actividades y se rellena un calendario. Automáticamente es mucho más fácil. En Canvas solo lo rellenas una vez. No es como en otras plataformas que tienes aquí, tienes allí, que parece un queso y tienes que ir rellenando huecos, ¿no? O un puzzle. Hagámoslo gráficamente. Vemos que si rellenamos una evaluación, un sistema de evaluación de nuestro plan de estudios, automáticamente te va a aparecer aquí al alumno y un calendario. Le va a aparecer súper resumido, muy accesible y no lo tenemos, repito, no tenemos que construir mil veces. Se construye una vez, se construye en calificaciones y ya lo tienes aquí automáticamente, todo visible y está pensado para la experiencia del alumno, ¿vale? El learning track definido, ¿no? Este es el resumen del curso que os decía, las actividades. Si tienen una secuencia lógica, construirlas así. No dejemos, nosotros no las construimos dejando nada al azar. Las ordenamos y las clasificamos según los objetivos que nos definimos. ¿Por qué? Porque nos facilita esto. Esto es como accede un alumno al campus. Cuando accede, se encuentra esto. Se encuentra, hombre, se encontrará solo sus cursos. Yo soy administrador, entonces esto es un pantallazo de mi tablero y tengo muchos cursos. Pero se encuentra, o un profesor, el que tiene que hacer. Canvas no solo le hace la vida más útil al alumno, sino que se centra mucho en la experiencia del profesor. Porque aquí entre nosotros está muy bien centrarnos en darle el mejor servicio al alumno, que aprenda, tal, pero ¿quién cuida del profe? ¿No? ¿Quién nos hace la vida más fácil a nosotros? Pues Canvas nos va a ayudar mucho con este tipo de avisos, de notificaciones. Te sale lo que tienes que calificar, lo que va a estar por llegar aquí abajo. Te ayuda mucho a tener un calendario y una programación, ¿vale? Luego otra cosa es con el contenido, ¿no? Lo que llamamos, bueno, el storytelling, ¿no? El contenido es el rey. Pero podremos contar con mil herramientas. Ya puede ser Canvas, puede ser Moodle, Blackboard, la que sea. Puede ser cualquiera y la mejor tecnología del mundo, que si no contamos una historia con nuestro contenido, no vamos a generar ese engagement que hablaba Yolanda. No vamos a conectar con el alumno y enseguida va a desenchufar, ¿vale? Por eso nosotros lo que hacemos es construir historias. Con nuestro contenido versamos sobre a lo mejor una historia de piratas y yo creo que tenemos unos estudiantes a lo mejor muy parecidos, ¿no? O sea, nosotros sí que son adultos, ya posgraduados, etcétera, y que están trabajando con experiencia, pero nos sirve, por ejemplo, contar una historia de una carrera de Fórmula 1. Entonces ya tengo ahí la temática pitch-stops, pasar por boxes, esta es la carrera 1, el sprint 1, el sprint 2. Y entonces así ya, pues, genero cierto engagement, ¿no? Y cierta curiosidad por qué va a pasar después. Luego compartir vídeos. El vídeo lo estáis también, lo habéis comentado antes. O sea, no nos hemos coordinado, pero suscribo todo lo que ha dicho Yolanda. Y es en la línea que en ISDI vamos, ¿no? Y cómo lo socializamos, que os decía. Habilitamos los contenidos en todo tipo de contenido que... Sin miedo. Porque sí que es verdad que nosotros cuando lo hicimos, dijimos, joder, es que como pongamos el vídeo este de no sé quién, que es un pelmazo, verá los comentarios, a ver quién los contesta. Pues hay que perder ese miedo, porque realmente no hay realmente comentarios que no sean constructivos. Nuestros alumnos son más benévolos de lo que nos pensamos, ¿vale? Pero sobre todo lo que es importante es dinamizarlos, ¿vale? No hay nada en online que genere más frustración al alumno que dejarle sin contestación, ¿vale? O dejarle ahí de la mano de Dios perdido. En general estábamos comunicando algo así, ¿no? Con ese ritmillo, ¿vale? Y a día de hoy lo que buscamos es contar las mismas cosas, pero de distinta forma, ¿vale? Con distinto rollo. Porque actualmente el lenguaje ha cambiado, la forma de interactuar, lo que estamos hablando de la digitalización, todo ha cambiado, ¿vale? La forma en la que nos relacionamos, el desarrollo de internet. Entonces hay que ir a ese canal, hay que ir a ese lenguaje. Hay que utilizar, lo que dice Ramón Barrera, el sorprendizaje. Hay una charla de TED muy buena de él que os recomiendo que veáis. Y luego microlearning. Nosotros lo que hacemos es generar las píldoras de contenido, las compartimentalizamos mucho y tenemos estudiado, bueno, hay muchísimos estudios que el nivel de atención de una persona frente a una pantalla de ordenador no es mayor de 17 minutos. O sea, si se hablaba que en una clase el nivel de atención son 40, pues en una pantalla son 17. Y si estás en el móvil, 7. Pero en cambio accedemos a la información, ¿cómo? Generalmente a través del móvil. Ya ni siquiera a través del ordenador. Pero cuando se pone a estudiar, vale, sí, acceden al ordenador. Pero, ojo, no van a leer nada más de 17 minutos. Entonces, toda esa documentación que tenemos extensa, ¿es necesaria? Sí, tiene que estar de referencia, sí, pero guionizamosla y vamos a facilitarla en píldoras de contenido más sexys, ¿vale? Que tengan más engagement, más cortitas e ir probándolas. No hace falta hacerlo todo, sino que ir probándolas. Nosotros también tenemos contenidos que son coñazo, que son larguísimos y necesarios porque hay que cubrir una serie de créditos, de horas, etcétera, ¿vale? Pero metemos estos contenidos y los medimos. Canvas te da métricas y resulta que tienen mucho más éxito. Y esto es el microlearning, ¿vale? Son contenidos multiformato, multidispositivo, paralelo, en pequeñas dosis, para aprovechar esos micromomentos, ¿vale? Del transporte, del trabajo a casa o a donde sea. Y lamentablemente cada vez le dedicamos menos tiempo, ¿no? Nuestros alumnos cada vez le dedican menos tiempo. No quiere decir que no tengamos que facilitar y disminuir la exigencia que tenemos, ¿vale? Pero sí habilitar que puedan utilizarlo en micromomentos. ¿Por qué es importante? Porque el cerebro cuando termina de hacer una cosa, cuando termina de hacer una tarea, en este caso de aprendizaje, genera dopamina. Dopamina significa felicidad, ¿vale? Entonces, si no van a terminar de visualizar un contenido muy largo, lo que le va a hacer es frustrarle. Pero si el contenido está en píldoras cortas, le vamos a enganchar. Son como los episodios de Netflix. Que cuando van terminando, pues bueno, el siguiente. Y si los capítulos son más cortitos, pues sin querer te has visto 50 minutos en 3 capítulos y realmente podrías haber visto una película, ¿no? Y no te has dado cuenta. Y eso es por la dopamina y por la teoría de get things done. Pensar en mobile, ¿vale? Construir para que se pueda ver en el móvil. Hay una aplicación muy buena, os la mostrarán. Y lo bueno es que es muy buena la de los alumnos, pero es mejor la de los profesores, ¿vale? Y ahora luego os diré cómo. Sobre todo gamificar también, luego. Hay una aplicación en Canvas que te permite hacer batch, ¿no? Gamificar no significa que tengamos que hacer una competición, sino simplemente que demos reconocimientos, hagamos un ranking. Y aquí podemos tener toda la creatividad que queramos, ¿vale? Estas medallitas se pueden customizar con vuestro logo, con lo que queráis, con animales. Yo recomendaría seguir el storytelling que os creéis, ¿vale? Cada uno con la imaginación que tenga, ¿vale? Con esas cositas luego siempre mejoran el engagement, ¿no? Porque generan pique. Esto se hace visible y hay un ranking de cuáles se han conseguido o no. ¿Qué os facilita a vosotros? En primer lugar, saber cómo van los alumnos. Y en segundo lugar, si generamos espacios de conversación donde los alumnos puedan ver esto, pues que haya cierto pique, cierto vacile, ¿vale? Y si no usamos los batch, siempre podemos hacerlo de forma manual. Esto es un contenido con una herramienta de autor que se llama Genial y que se pueden beber, como cualquier vídeo de YouTube, que se pueden beber en la plataforma muy fácil. Esto es una empresa... Bueno, el logo no... No sé si lo identificáis, pero bueno, no hace yogures. Y... Y... Pues incluimos gamificación, mentoring... Y bueno, y juegos. Y ciertamente juegos. Son cositas chiquititas que a nosotros lo que nos sirve es de gancho para que entren a la plataforma. Para que se conecten, ¿vale? Y para que salten notificaciones. Es lo que os decía, hacerlo social. Mantener los foros. Los foros seguramente ya los uséis. Aquí son muy buenos en la aplicación móvil. Y aquí sobre todo es generar temas nuevos, ¿vale? Generalmente tenemos contenido en el curso que no está desactualizado ni desfasado, pero no es justo lo que pasó ayer, ¿no? Y en el mundo está yendo súper rápido y seguro que hay alguna noticia o algo que ha pasado en el último mes que le puedas aplicar a tu clase. Creo que los foros es el lugar para ello y los alumnos reciben notificaciones y podéis hablar a través de ellos. Siempre recomiendo también, en NISD ponemos unas pautas del foro, unas normas, ¿no? Para evitar... Desde temas de faltas de respeto hasta que se repitan preguntas, etcétera, ¿no? Tenemos un chat. Y a esto me refería con generar espacios de conversación. Utilicémoslo, ¿vale? También está disponible en la app y es muy bueno, ¿no? Mensajes rápidos, eliminar la bandeja del mail porque ni nosotros mismos como profesores tenemos muchísimos mensajes que luego al final se te van los de los alumnos o la bandeja que tengáis de vuestro trabajo día a día, la de los alumnos, la de otros compañeros, administradores, un jaleo, ¿no? Centralizarlo todo en Canvas, ¿vale? Nosotros como truco a los profes lo que hacemos es bloquearnos una horita al día o lo que sea, depende del curso que tengáis para meterte en Canvas y verlo todo ahí, ¿vale? No centrarnos en el mail sino que entras en Canvas y ves tus notificaciones, tus mensajes que tienes sin leer y vas actualizando. Y así tenemos toda la experiencia formativa en un sitio. No tengo que ir al correo a mirar los mensajes que me han mandado, al calendario a mirar cuando en la clase es virtual, al no sé dónde, ¿vale? Estos son comentarios. Habilita los comentarios en todo lo que puedas. Participa y modera. Y habilita que puedan ser los alumnos los que lo generen en la conversación. De cualquier tipo. Y grábate esta en mi cara antes de dar un feedback negativo, ¿vale? Cuando se hablaba de que la aplicación y Canvas está muy pensada para los profesores, ¿vale? Para los profesores, es precisamente esto. Es el SpeedGrader. Que ahora os voy a enseñar también. Hay un GIF preparado. Puedo no escribir, ¿no? Los YouTubers tienen mucho éxito. Nosotros a lo mejor en el salón de casa no tendríamos tanto. Pero sí que a nosotros se nos ha demostrado que los profesores que nos grabamos el feedback en vídeo, los alumnos lo ven y lo interiorizan mejor. Porque les estás explicando casi cara a cara y estás rompiendo esa barrera, ¿vale? Y lo utilizamos muchísimo porque básicamente solo tienes que habilitar la webcam y ya está. Y le das a Start Recording y ese mensaje ya se le ha mandado al alumno. ¿Vale? Utilizar los anuncios y personaliza. ¿Cómo personalizamos la formación? Esto es una vista del centro de calificaciones. Esto que veis en rayas es porque son alumnos reales, ¿vale? Si yo pincho sobre el enlace de uno, que es el estudiante de prueba, aquí tengo rápidamente una visión súper accesible de cómo está en el curso, ¿vale? Este está estudiando bastante mal. Le faltan 11 tareas por entregar, no ha visto casi nada. En realidad, ese dashboard, ¿qué es? El engagement que tiene el alumno con mi curso. Y en eso es en lo que tengo que trabajar, ¿vale? Y a través de ahí le puedo mandar mensajes. Le puedo personalizar porque no todos avanzan al mismo tiempo, ¿no? El contenido lo voy a crear en una serie de módulos y puedo generar unos requisitos. Si no has visto un contenido antes, no te voy a mostrar el siguiente. Pero si en una tarea has sacado muy buena nota, a lo mejor te permito que avances los tres contenidos siguientes porque ya los tienes. Pero si has suspendido, a lo mejor te digo, oye, revísate otro contenido de refuerzo, ¿no? Personalicemos. No todos los alumnos son iguales. Y esto es lo de las evaluaciones que os decía, el SpeedGrader, ¿vale? ¿Veis cómo ahí puedo tener ya una visión rápida? Y esto es magia, ¿vale? Cuando tienes 20 trabajos que recibir y te puedes poner con tu tablet en el salón mientras ves Berenguin Bath y corregir las evaluaciones, es bestial, ¿vale? A lo mejor no viendo una serie y hay que poner más atención, si es verdad. Pero me refiero, aquí, por en el mismo documento, podéis poner los comentarios que queráis. Os podéis grabar en vídeo diciendo, a ver ahora yo cómo le digo, cómo redacto una hoja entera del feedback que le tengo que dar. Grábatelo. Grábate en vídeo. Vas a tardar menos y el alumno te lo va a agradecer. Y pones la nota y automáticamente te sale en el centro de calificaciones, ¿vale? El SpeedGrade, la verdad, que a nosotros como profesores y a toda nuestra comunidad de profesores es lo que más han agradecido. ¿Tiene herramienta antiplagio? ¿Tiene herramienta antiplagio? Sí, pero se tienen que entregar por otros sistemas. Pero sí las hay. Las hay muy buenas que funcionan con Canvas. Y nada, era, como mensaje final, menos centrarnos en aprobar y más centrarnos en probar. En probar cosas nuevas con Canvas o con lo que sea. Crear nuevas experiencias y generar nuevas conversaciones. Y no sé si ha ido demasiado rápido, pero sentía que íbamos un poco mal de tiempo. Y nada, daros las gracias a todos. Os dejo mi email por si tenéis cualquier duda o sobre todo si tenéis alguna idea o queréis compartir vuestras experiencias. Yo estaré encantado de estar en contacto con vosotros. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos